Terminamos con este vídeo lo que es la parte de Docker y Docker Compose. Vamos a poner un ejemplillo de un despliegue en base a Docker Compose de un Wordpress para que veáis un poquito qué es lo que tenemos que hacer y las cosas que tenemos que manejar. Vamos a pasar directamente al ejemplo. Como veis esto está dentro del repositorio en la parte de la carpeta de 14 Docker. Repasamos, ¿vale? Bueno, en el Ansible CFG como siempre tenemos la configuración que tire del Inventor IDNS. Si vamos al Inventor IDNS veis que tenemos el grupo Docker configurado con U3, ¿vale? Y a partir de aquí vamos a ver las historias. Vale, nosotros lo que queremos hacer es un despliegue de Wordpress, ¿vale? ¿Qué tengo? En la carpeta, vamos a ver, catfiles. Tengo un fichero Docker Compose y ML, que es este que estáis viendo aquí. Que veis que es muy sencillito. Lo único que da de alta es una base de datos, MySQL 3.5, ¿vale? Con un volumen que tiene aquí cargado como tal, ¿vale? Hace un Restart Always y, bueno, aquí le colocaría los datos de configuración de acceso a la base de datos. Luego tiene un Wordpress que depende de la base de datos, que hace la configuración de la imagen de Wordpress. Crea un volumen específico para Wordpress. Son estos dos volúmenes de aquí. Tanto el de la base de datos como el de Wordpress. Configura o lo arranca, ¿no? Para que arranque en el puerto 80. Restart, Restart Always y con las variables de entorno que coincidan, ¿no? Para que enganche directamente con la base de datos que hemos dado, ¿no? Por eso el dbhost empieza con db, que es el mismo nombre del servicio que hemos colocado aquí, bla, bla, bla. Bueno, todo este rollo típico, ¿vale? Configura directamente un nombre de usuario, password de acceso a la base de datos y nombre de la base de datos, que coinciden con los nombres que nosotros hemos colocado por aquí, ¿vale? O sea, que este sería el fichero que yo quiero mover, ¿vale? Vale, ¿qué manejamos a partir de aquí? Pues lo que tenemos que hacer es un despliegue, ¿vale? Si hacemos un cat de las tareas de docker-compose-deploy, fijaos, ¿vale? Es súper sencillo, fijaos, ¿vale? Lo único que hacemos es, bueno, otra vez, ¿no? Comprobamos que el directorio de despliegue existe, comprobamos, bueno, hacemos la copia del fichero, en este caso podríamos copiar todos los ficheros que estén dentro de files que hayamos incorporado dentro del loop, en este caso sería fichero docker-compose-yml que hemos visto antes, y lo que hace a partir de aquí, si os dais cuenta, es muy sencillo, sería realizar un despliegue del stack en base al módulo docker-compose, le digo la carpeta correspondiente del proyecto, en este caso sería barrajón, barra el uno, barra de deploy, y registro la salida con un output, y luego simplemente lo imprimo por pantalla para que veamos un poquito qué es lo que ha dado de alta, ¿vale? Sin más. Entonces, ¿qué hacemos? Pues nada, Ansible Playbook, ¿vale? Ansible Playbook, y tiramos del task-docker-compose-deploy, ¿vale? Le metemos la contraseña aquí, y lo que va a hacer es lo de siempre. Va a intentar conectar a la máquina, va a ver que se ha colocado el directorio, ¿vale? Claro, yo la imagen ya la tenía descargada de antes, para que ahora ya no tarde nada, y lo que hace a partir de aquí en el debug es, veis, pues eso, que efectivamente ha dado de alta los servicios, ¿no? Nos da un ok, como que lo ha dado de alta y ya está, ¿no? Claro, veis que lo ha hecho todo perfecto. Claro, si yo ahora voy a SSH alumno arroba u3, ¿vale? Sí, y hago un docker ps, ¿vale? Veis que efectivamente ha arrancado el contenedor de WordPress y ha arrancado el MySQL. El WordPress lo ha dejado en el puerto 80. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros aquí? Muy sencillo, tendríamos que irnos al WordPress y ver si aquí entra el puerto 80, ¿vale? Entonces, en este caso, vamos a intentar entrar HTTP 2.0 barra barra u3, ¿vale? ¿Vale? Y aquí, si ya refresco, ¿vale? Antes estaba con la cache, veis que efectivamente ya tenemos el WordPress y podríamos realizar el proceso de instalación y de configuración de todo, ¿vale? Vale, pero esto no es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos ahora, por ejemplo, poder realizar el proceso de desinstalación, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Pues he creado aquí un deploy, ¿vale? Un deploy y ml. Que va a hacer el proceso contrario, es decir, va a dar de baja todo lo que ha dado de baja hasta ahora, ¿no? Todo lo que ha dado de alta hasta ahora. Entonces, simplemente lo que hacemos es darle de baja y va a asegurarse que está el directorio, que está copiado el fichero y que va a intentar parar todos los servicios que estén desplegados, ¿vale? Entonces, os enseño el fichero para que le echéis un vistacillo, ¿vale? Docker Compose un deploy, ¿vale? Y veis que lo que hace es, pues exactamente lo mismo de antes, crea la carpeta, copia el fichero, tal, 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 y lo que hace en este caso es parar todos los servicios con un stoped a yes. Y esto debería haber parado todos los servicios. ¿Cómo lo comprobamos? Muy sencillo. Entramos a la máquina, hacemos un Docker PS, y vemos que efectivamente no tiene ningún contenedor DAO de alta, o sea que ha dado de baja todos los contenedores como si hubiéramos hecho un Docker Compose DAO. Entonces, os dais cuenta que en este caso, tal como nosotros lo tenemos configurado, está bien, es decir, podemos permitirnos un montón de historias, ¿vale? Entonces, aquí ya depende de cómo de complicado, de sencillo sea el despliegue que vosotros queráis hacer con Docker Compose. Evidentemente, si en la máquina, tal como lo tenéis configurado, tenéis que copiar un montón de ficheros, pues a lo mejor lo ideal es colocarlo, todo eso, en un repositor de G, descargarlo, ¿no? Y luego utilizar el despliegue directamente desde ahí, en vez de copiar directamente el fichero de un sitio para otro, ¿no? Eso podría ser otra de las opciones, pero yo creo que más o menos habéis visto cómo se podrían realizar todo este conjunto de pasos, y os dais cuenta que hemos hecho todo, ¿no? Hemos hecho desde la configuración de un contenedor LXT para que sea capaz de poder ejecutar contenedores de Docker, la instalación y la configuración de Docker en base a un Playbook que nosotros tenemos configurado con Ansible, para luego después realizar el despliegue de un contenedor individual utilizando Docker, Docker Emails, Docker Container, Docker Volume, ¿no? Y luego lo hemos hecho de una manera un poco más sencilla que sería reutilizando los ficheros Docker Compose.yml que son los mismos ficheros que utilizamos nosotros para hacer los despliegues. Entonces, si os dais cuenta de esta manera, hemos visto más o menos todos los pasos necesarios para hacer un despliegue automatizado desde Ansible de cualquier cosa que nosotros queramos desplegar con Docker y Docker Compose. Así que nada, muchísimas gracias, espero que os haya gustado toda esta unidad y muchísimas gracias por vernos. ¡Hasta luego, gente!